Bueno, vamos a otro tema que es la cumbre de los BRICS. Un tema que en los últimos días, en el Uruguay menos, porque el Uruguay en general acude a este tipo de cosas o de alguna manera es bastante periférico a este tipo de cumbres. Cosa que es un error, creo yo, ¿no? Pero bueno, así es el Uruguay por ahora. Entre el 22 y el 24 de octubre se llevó a cabo en la Federación Rusa la cumbre de países que integran los BRICS. La cita se dio en la ciudad de Kazán, la capital de la República de Tartaristán, ubicada en orillas del río Volga. Hasta el año pasado los BRICS estaban conformados por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. La licenciada de cada uno de estos países es la BRICS. El 1 de enero del año 2024 se le sumaron además cuatro países, Egipto, Etiopía, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. Y recuerden que también estaba Argentina para ingresar y fue cuando Miller decidió que no quería integrar este bloque. Los días integrantes de los BRICS representan en la actualidad el 46% del total de la población mundial, el 37.6% del total del Producto Bruto Global y más de dos terceras partes de la producción de hidrocarburos. La cumbre de los BRICS culminó la jornada de ayer en Kazán, como les decía, y vamos a hablar de ella, de esa cumbre, de la importancia que tiene, de la potencialidad que tiene y de los debates que de alguna manera dejó planteados, con Jorge Elbaum, que es sociólogo y licenciado también en Ciencias Económicas por la Universidad Nacional de La Matanza en Argentina. Es periodista, es investigador, es profesor universitario y en este momento es también integrante de esta mesa en Pasaron Cosas. ¿Cómo te va, Jorge? Hola, muy buenas tardes de acá en Buenos Aires, ya creo, ¿no? No, mañana, mañana todavía. Bien, contento de dialogar con ustedes. Bien, Jorge, vamos a ver si podemos informar a la audiencia, por llamarlo de alguna manera. ¿Qué son los BRICS? En principio, una aclaración respecto a la presentación que hiciste. También entre los 10 hoy está la República Islámica de Irán, que ya es parte del 1 de enero y efectivamente hubiesen sido 11 si Argentina se hubiese sumado. El hecho de que Argentina se haya retirado, producto absolutamente de una decisión desquiciada del actual presidente Javier Milei, hace que los próximos ingresos, como fue discutido en Kazán, vayan a ser en el marco de un estatuto que previamente se está discutiendo. Pero los BRICS lo que ponen en evidencia es un cambio del orden global. Tenía un lugar básicamente en Atlántico Norte y pasa a tener un nuevo lugar, si se quiera, en el Pacífico Sur o en Eurasia. Este nuevo grupo, que ya tiene, digamos, más de una década, supone un reordenamiento del sur global también y una readecuación del principio de los no alineados, que en los 60 tuvo bastante relevancia. Con la diferencia, y esto quizá es lo más importante, es que los BRICS hoy son un polo de poder económico, científico y tecnológico superior, y esto quiero subrayarlo, al G7. El G7 es Estados Unidos, Canadá, Japón y Europa Occidental. Si uno suma cualquier indicador, sean patentes tecnológicas, PDI global, producción industrial, etc., vemos que ya desde los últimos cuatro años, los BRICS han superado al G7, y esto es un elemento clave que pone muy nervioso al llamado occidente, y lamentablemente en América Latina todavía hay algunos que no se dieron cuenta, porque no solamente nuestros mejores socios comerciales, en términos de importación y exportación, tanto de Uruguay como de Argentina, están más ligados a los BRICS que incluso al G7. Jorge, te quería consultar, vos mencionabas que aún no tienen estatuto, los BRICS comienzan en, corregime si me equivoco, más o menos en 2009, como una asociación comercial, pero ahora vos decías, bueno, es la evidencia del cambio del orden global, y el peso que tienen estos 11 sobre el G7, que tiene, digamos, siempre mayor publicidad y mayor peso muchas veces en lo que son la toma de decisiones políticas en organismos internacionales, como por ejemplo la ONU, ¿no? Tienen siempre un espacio mayor y no como los BRICS. Quería consultarte por qué, en qué momento surge la necesidad de escribir un estatuto y poder realmente organizar mejor los BRICS, y si es por la cantidad de países que se suman, o porque realmente el cambio de orden global los empuja a que tengan algo más ordenado. A ver, primero, en lo que Occidente, el G7, todavía tiene la primacía, es en los aparatos de propaganda, publicidad y construcción o guerra cognitiva, digamos. Eso, lamentablemente, y sobre todo tiene mucho efecto sobre América Latina. O sea, América Latina se ha constituido, en el marco obviamente de políticas blandas y duras provocadas por Washington, como en la lógica de ellos mismos, su patio trasero. Todavía los medios de comunicación en nuestros países están absolutamente controlados y son vasallos de cinco cadenas internacionales de comunicación, todas ellas vinculadas a la OTAN y el G7. Eso desde el punto de vista propagandístico, si se quiere, o de la construcción cognitiva o comunicacional de nuestros países. Ahora, los BRICS se conforman de forma, si se quiere, informal, desde el inicio, y mantienen todavía ese rasgo, justamente para permitir de alguna manera cierta flexibilidad en la entrada y en la salida. A partir de la crisis que expresó el ingreso en octubre del año pasado y la no asunción, el primero de enero de este año, de Argentina, empiezan a generarse algunas disputas. De hecho, en este encuentro de Kazán hubo una muy importante, porque tanto China como Rusia, las decisiones en los BRICS se toman por consenso, por ahora, y eso es un acuerdo informal tomado desde el inicio. En esta ocasión, tanto China como Rusia pretendían el ingreso de la República Bolivariana de Venezuela, y tristemente, Lula fue el único que se opuso. Y esto fue dicho con estas palabras que les estoy diciendo en el día de ayer, en el cierre, por el propio presidente de la Federación Rusa. Situación que pone en evidencia el hecho de las presiones que Estados Unidos ejerce sobre Brasil, y también, quizá, cierta moderación por parte de Itamaraty en relación a las exigencias respecto a Venezuela, que tiene tanto Colombia como Brasil, y que estuvieron claras en el encuentro de Kazán. Es decir, el Brexit es una unión informal, política, geopolítica, que pretenden, entre otras cosas, desdolarizar el comercio internacional, está en discusión una moneda que fue incluso presentada en Kazán por el propio Putin, el llamado R5, en relación a que las cinco monedas de los fundadores empiezan con R, Real, Redimbi, creo que el de Sudáfrica es Rice, y me estoy, el rublo, y me estoy olvidando uno. Evidentemente, ese proceso de desdolarización ya se inició, en el año 2000, el 80% del comercio internacional estaba dolarizado, y hoy ese número llega apenas al 48, en un proceso que claramente ha aterrorizado a Estados Unidos y que ha motivado la semana pasada que Trump dijese que aquellos que abandonan el dólar van a ser sancionados por Estados Unidos. estamos frente a un cambio indudable que supone, desde mi punto de vista, y otros analistas, por supuesto, que comparto un gran optimismo para aquellos países que han sido neocolonizados o sometidos a la lógica del Fondo Monetario, de la OTAN, como en nuestro país respecto a las Malvinas, etc. Así que, todo lo que está sucediendo en relación a los BRICS está siendo invisibilizado por estos aparatos de propaganda, pero no se puede esconder el sol con un dedo, estamos hablando nada más y nada menos que casi del 50% de la población mundial y de los países con más desarrollo en términos productivos del mundo. Exacto. Jorge, ¿qué evaluación tenés vos respecto a, bueno, señalabas los BRICS como espacios de acuerdos comerciales, económicos, como un espacio también de reconstrucción geopolítica? ¿Qué valoración tenés con un aspecto central de todo esto que es justamente la defensa o los acuerdos que puedan llegar a surgir del punto de vista militar? ¿Este espacio va a tener lugar para que se puedan discutir este tipo de estrategias globales, geopolíticas, o sea optado por la estrategia de, digamos, la negociación, los acuerdos uno a uno entre los diferentes países? Es una mesa que habilita, la que permite, que empuja a estos diálogos. La semana pasada hubo un acuerdo extraordinario, histórico, que por supuesto también fue invisibilizado a partir de las operaciones de propaganda locales, vinculado a China y la India, que están históricamente enfrentados por problemas limítrofes. Bueno, han llegado a un acuerdo estratégico los líderes de la India y China en relación a este aspecto, obviamente motivados por una defensa común frente a las operaciones básicamente de Estados Unidos en el sudeste asiático que cada vez están, si se quiere, militarizando más junto con Nueva Zelanda, Australia y Japón, esa zona. Los BRICS, insisto, es una plataforma por ahora más o menos formal que permiten, empujan y avalan ciertas discusiones. En el día de ayer, en el cierre, Putin avaló fuertemente, pero de una manera muy explícita y llamativa al presidente de la República Bolivariana de Venezuela diciéndole señor presidente Nicolás Maduro que estaba ahí por supuesto usted ha ganado genuinamente las elecciones no vamos a permitir que avasallen la soberanía de Venezuela. Son datos muy claros todo el mundo los entiende que implican obviamente acuerdos estratégicos incluso militares que ya fueron formalizados y sobre todo los energéticos en relación a Venezuela que es nada más y nada menos que la primera potencia energética del mundo muy poco desarrollada porque no tiene los recursos para aprovecharlo no solamente en petróleo y en gas sino también en oro así que los BRICS es el cambio real que postula la posibilidad sobre todo de disolver la contradicción de la época que es soberanía versus globalización ¿no? lo que están haciendo los BRICS es apostar a que los países vean al interior de sí mismos volver si se quiere al acuerdo de Westphalia del siglo XVIII de que las soberanías de cada uno de los países sean intocables y nadie se meta en los asuntos internos de otros países Jorge con respecto a esta discusión que evidentemente si no es el tema o es quizás la contradicción la noticia más saliente por lo menos para esta parte del mundo que es la decisión de Lula da Silva y de Tamaraty de vetar el ingreso de Venezuela a este bloque geopolítico ¿qué discusión nos traslada acá a América Latina? porque el peso de Brasil no es un peso cualquiera es el país más grande de América del Sur es claro que hay alineamientos en América en América Latina que tienen que ver con la postura de Brasil y que debemos discutir en los países de América Latina a raíz de este veto brasileño bueno es un tema clave según los analistas internacionales incluso los de Estados Unidos esto es lo que digamos la política en relación a Venezuela Estados Unidos se la entregó a Petro y a Lula y esa política supone extender puentes con Venezuela pero como bien vimos sobre todo después de las elecciones en Venezuela otorgarle una legitimidad limitada y en ese marco es que Lula en la conferencia digo la conferencia que dio no viajó Lula porque había tenido un problema un accidente doméstico pero no no en la propia conferencia que dio por teleconferencia se asignó a partir del enviado del canciller brasileño dejó en claro que significaría una contradicción para la política de Brasil en relación a América Latina creo que es un error creo que la moderación frente a la lógica imperial siempre deja más espacio para el sometimiento y que bueno como bien dijo Xi Jinping en un encuentro con Maduro y lo dijo Putin también será un poquito más tarde pero Venezuela será parte de ese mundo como lo será también sin duda otros países de América Latina como Bolivia Nicaragua Cuba que son aquellos que están dando digámoslo la pelea más frontal y más dura contra el injerencismo de Estados Unidos y que hay que decirlo también muchas veces en la lógica moderadora o moderada de una izquierda caviar de nuestro continente tratan de mirar para otro lado quienes se enfrentan más fuertemente o más decididamente a la lógica de Washington de de meterse en los asuntos internos de nuestros países son obviamente quienes más sufren estos estos mecanismos de sanciones unilaterales y de operaciones también de prensa y de inteligencia que bueno deben ser respaldados en todo caso por los BRICS ante la soledad que implica este enfrentamiento con uno de los poderes más importantes que es Estados Unidos ¿Qué papel podría jugar por ejemplo México que es un país que se desalineó digamos de esa triada de Brasil Colombia México con respecto al reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela y que eventualmente puede tener un papel quizás creciente en esta discusión geopolítica que se puede dar en América Latina también es clave y lo puede ser aún más si llegara a ganar Trump en las próximas semanas porque el principio que ha establecido que está en la constitución mexicana digámoslo que es la no injerencia en los asuntos internos de países extranjeros está en la constitución mexicana y a ese a ese artículo que si no me equivoco es el 48 de la constitución mexicana se ha amparado Andrés Manuel López Obrador y hoy lo hace también este la actual la actual presidenta mexicana de Claudia Sheinbaum de nosotros no nos metemos en los asuntos internos y además cuestionamos la lógica de la intervención por bloqueo en Cuba etcétera el rol efectivamente es muy importante ha balanceado la posición si se quiere de equilibrista de Petro y Lula y creo que va a cumplir una función muy importante a futuro sobre todo porque porque Trump viene amenazando a México con cortar si se quiere la inversión de las empresas en ese país producto de que quiere traerlas nuevamente a Estados Unidos así que en los próximos meses veremos cómo funciona México en relación a estas amenazas Jorge quería hacerte una última pregunta y vos decías como volviendo a los BRICS para más allá de esto de bueno es un bloque que por ahora no tiene cierta formalidad pero también y vos mencionabas que era un polo superior en lo tecnológico en lo energético hay toda una cuestión que por más bloqueos que haga Estados Unidos o por más sanciones que te pongan el G7 este bloque lo que ha logrado es proyectarse de acá a 30 a 40 años como una potencia en todo lo que es energías renovables informática todo lo que sea superconductor todo lo que sea el desarrollo de las nuevas tecnologías incluso de la armamentística y la guerra vos cómo evaluás estas reacciones que hay por parte de Estados Unidos incluso de la Unión Europea respecto a bueno si se desdolarizan hacemos esto o lo otro pero también la dependencia que tienen esos bloques del desarrollo tecnológico que tienen los países del BRIC yo lo que creo simplemente que estamos viviendo a nivel internacional un proceso reactivo o sea una reacción fascista de derecha producto del miedo que produce esta situación de los BRIC pero específicamente la locomotora de ese pueblo que es China la reacción fascista se expresa en Trump se expresa en Bolsonaro se expresa en Milley en Milley incluso su inconsciente lo deja en claro porque habla del comunismo y el comunismo del que están hablando es justamente aquel que ha logrado en el caso de la República Popular China posicionarse en una lógica de competencia productiva espacio en el cual la desaparecida Unión Soviética no había logrado hacer pie entonces el gran miedo que produce esta reacción recordemos la palabra reacción nace en la revolución francesa de los sectores de derecha contra los jacobinos y la segunda versión de la reacción es Mussolini Hitler en el siglo XX reaccionando contra la revolución rusa y los procesos bueno esta tercera periodo reaccionario que es violento como obviamente tiene la impronta violenta de los anteriores tiene como obviamente como terror básicamente la erupción del nuevo orden en el cual los grandes ganadores coloniales neocoloniales esclavistas imperialistas empiezan a perder poder y los desespera y son capaces por supuesto de hacer cualquier cosa como lo están haciendo desde hace ya una década en Europa Oriental fabricando esta guerra contra la Federación Rusa que obviamente está ganando contra los 32 integrantes de la OTAN Jorge Elba muchísimas gracias por estos minutos aquí en la mañana de Pasaron Cosas no, por favor gracias a ustedes a disposición chau 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 chau